Una señora casada con tres hijos, que se está tratando de que el esposo está allá afuera y que aparte es hiper mega recontra famoso. Por su parte, Kim se levantó muy confundida el domingo y le dijo a Tefi que ya se andaba preocupando por su familia y que al salir quería que todo estuviera bien. Yo no quiero ni p***os afuera con mi familia y quiero que esta señora le hable diciendo a todos que a ella le gusta pues que ellos les hagan conexión, pero que no me venga.